En Bogotá, precisamente, también se celebra la llegada de 2019. Los bogotanos madrugaron en hacer deporte y el clima, además, favoreció a la unión familiar en torno a los asados y sancochos en la calle. Con un día soleado inició el año en Bogotá. Muchos de sus habitantes aprovecharon el clima para salir a hacer ejercicio. Pues yo creo que empezar el año con familia es lo mejor, ¿no? Y, pues, como al aire libre, porque mucho tiempo, o sea, en el año no tenemos el tiempo para estar con la familia. Y menos en un espacio verde, respirando bien. Salir a un parque, el día está hermoso, la ciudad está sola. Y a meditar sobre los propósitos para este 2019. Muchos, muchos. Primero que haga salud y trabajo. Y ya viene lo material, ¿sí? Cambiar de carro, vestir, pasear. Propósitos para este 2019. Compartir mucho con mi familia, con mis hijos y pedirle a Dios mucha salud, paz y prosperidad para todo el mundo. En Bogotá, como en varias regiones del país, el paseo de olla, sancocho o asado es una infaltable tradición. Que eso es la tradición del fin de, del principio de año, ¿no? El asadito en familia y pasarla rico. Empezar el año como bien. Pues simplemente compartir en familia y pues la vista, es un parque bonito, entonces, venimos a pasar el día en familia. Las vías de la capital del país también están prácticamente desocupadas, lo que se convierte en un factor clave para que los habitantes de Bogotá y turistas aprovechen el tiempo y disfruten de los atractivos.